No tenemos muchos casos en este momento, pero sí hay, en la actualidad hay dos caballos secuestrados que fueron ubicados en la vía pública y que lo tienen en marca, con lo cual no podemos identificar a su propietario. Hemos hecho comunicados radiales, como prevé la ley, para que quien invoque ser su titular los retire. No ha sucedido, así que están próximos a ser rematados. Ya vamos a dar más información al respecto, pero en cualquier momento van a salir a remate. ¿Cuánto demoran en poder rematar un equino, por ejemplo? Se tiene que hacer un comunicado radial y luego designar un martillero, que en este momento estamos en esa etapa de proceso, en la designación de un martillero para que efectúe la subasta. ¿Qué pasa con los vehículos? Los que también en situación de controles de tránsito y por no cumplimentar las normas vigentes, en algunos casos quedan en custodia del Estado. Sí, son retenidos. Nos marca la ley que cuando no portan la documentación reglamentaria o hay alguna infracción, como por ejemplo la de alcoholemia, la autoridad de aplicación debe retenerlos preventivamente hasta que hagan su descargo, eventualmente paguen la multa y bueno, luego son devueltos. ¿Cuál sería el plazo perentorio como para hacer todo este trámite de descargo, pago de multa y demás? Vemos que hay vehículos que tienen mucho tiempo guardados en depósito y esperando a que sus propietarios los retiren. Bueno, el plazo para hacer el descargo son 5 días hábiles de cometida la infracción, tienen que acudir al juzgado de faltas para hacerlo. Y respecto de los vehículos a los que te referís, son autos viejos y que si están en este momento todavía en el corralón municipal es porque quien los conducía no tenían evidentemente la documentación necesaria o reglamentaria y han quedado ahí, están prácticamente abandonados. Para poder retirarlos tienen que de todas maneras cumplimentar y acompañar cierta documentación que bueno, en esos casos no lo han hecho. No tengo registro, por ejemplo, de algún remate aquí en el bolsón de vehículos que estuvieran en estas condiciones. ¿Hay previsto realizarlo en algún momento? Sí, hay previsto, lo hemos anunciado, lo estamos analizando porque hay muchos autos secuestrados que permanecen todavía, que la gente no los ha venido a buscar. Algunos son de muchos años y estamos en un proceso largo de ubicar a los titulares y en los casos en los que es imposible ubicarlos o que no tienen chapa patente o que de alguna u otra manera no puedan ser identificados los titulares, estamos evaluando la posibilidad de desarmarlos y venderlos como autopartes. ¿Cabe alguna posibilidad de rastrear, por ejemplo, el origen de estos vehículos o quién es el propietario? ¿Tienen ustedes las herramientas necesarias? Bueno, tenemos... Para conocer el dominio, podemos conocer la erradicación y eventualmente el titular. El tema es que a veces es difícil... Identificamos al titular pero es difícil ubicarlo, ubicarlo, notificarlo, darle a conocer la infracción o la situación en la cual se encuentra el vehículo detenido. Eso es difícil. A partir de la implementación del Sistema Nacional de Infracciones, las multas que correspondan a vehículos de los cuales solo conocemos el dominio, podemos tener acceso a la base de datos del Registro Nacional de la Propiedad Automotor y nos va a facilitar el conocimiento del titular. Pero de todas maneras siempre hay que ubicar al titular. Además hay multas y situaciones que generan otros trámites administrativos como el caso que ocurrió hace unos días atrás donde un agente de tránsito fue agredido. En estos casos, ¿cuál es la tarea que realizan desde el juzgado y cómo sigue este trámite administrativo? Bueno, respecto de... hubieron dos casos recientes, uno hace más o menos 20 días en el que fue agredido el agente Soto y uno más reciente respecto del agente Muñoz. Recién hoy, respecto del agente Muñoz, terminaron los infractores de realizar el descargo. O sea que recién ahora, en el día de hoy o mañana, va a salir la resolución respecto a esa infracción. Respecto de la actuación en el juzgado de faltas, es meramente administrativa. Nosotros no podemos aplicar penas o investigar delitos respecto de... en este caso. Lo que sí hacemos es resolver el tema administrativo, es decir, aplicar la multa que corresponda a la sanción. Y, bueno, merituar la sanción, obviamente teniendo en cuenta el comportamiento del infractor, ¿no? Que es, por supuesto, reprochable y que... y que, bueno, que ninguna situación justifica una agresión hacia un trabajador municipal ni la violencia, ¿no? Hay penas que... hay multas que son más costosas que otras. En este caso, en particular, ¿la multa podría llegar a ser ejemplificadora? Bueno, hay varias... las multas están tarifadas entre un mínimo y un máximo. Desde luego, la conducta asumida por el infractor va a ser tenida en cuenta para graduarla, digamos. Eso por un lado. Por otro lado, disponer que no cuente con el beneficio de hacer un plan de pagos, ver si encuadra en otro tipo de infracción, como sería el de agresión o maltrato, que lo tenemos previsto, no como un delito, sino como una infracción. Gracias por ver el video.